en una placa petri hemos cultivado una seta de entrada cualquiera pudiera pensar que la seta que vemos a la izquierda es toda la seta pero no no la verdadera seta son los pelillos los micelios que llenan toda la placa petri siendo la única seta que parece ser que vemos el único fruto de la verdadera seta que son los micelios blancos que hay en la placa micelios como este pero que éstos están en el tronco de un árbol seco eso que estáis viendo es la verdadera seta y esto la seta con su fruto las acelgas silvestres jo que buenas están que comestibles son si las recolecta en sitios que no tengan herbicidas en zaragoza junto al puente de piedra cuando el ebro está abajo se forma una isla que el pueblo la ha denominado la isla de buda no veas cómo se pone eso de bichos como en este momento sólo hay palomas pero cormoranes garcillas chorlitejos y gaviotas a veces también la llenan completa bueno que alguno de vosotros ya habréis oído que los siluos se acercan despacito como si fueran cocodrilos zas y se rean a las palomas cuando se están bañando el herodium malacoides también llamado alfiler predice el tiempo ya que sabe cuando va a llover y se retuerce hasta clavar sus alfileres en el suelo cargado de semillas a esperar las próximas lluvias para que germinen los pulgones no necesitan ser fecundados para reproducirse todos ellos paren clones de sí mismos y a esto se les llama partenogénesis los clones nacen ya formados totalmente bueno todos sabéis que los pulgones obsequian con una melaza muy muy dulce a las hormigas que los pastorean y los cuidan hay cientos o miles de especies diferentes de pulgones y que cuando se juntan muchos le meten un viaje a la planta que flipas aunque para eso están las mariquitas pero ojo si la plaga está muy muy fuerte y muy extendida quedan tan pocas que ya las mariquitas no es suficiente pero ojo que no todas las hormigas comen de la melaza de los pulgones y transportan materia orgánica y vegetal hasta el hormiguero y allí cultivarán unos hongos que de esos sí que se alimentarán se dice que el jilguero es un ser creado por dios para el disfrute del hombre hasta hace muy poco en los pueblos y en las ciudades había uno dos o tres en cada casa porque su canto y su colorido es maravilloso ya no dejan capturarlos pero igualmente pronto desaparecerán así como el pardillo con un rojo carmín imposible de reproducir y su canto oh su canto es melodioso y nasal fino e inconfundible y el verderón mira que es guapo el verderón y el carbonero también el verderón también era muy apreciado por su canto ahí va ahí va mira que llega una hembra que llega una hembra y el pinzón por cataluña les gusta mucho el pinzón por aquí no tanto y tenemos muchos y si el escribano montesino cantase como los fringílidos guau qué escándalo qué lujo y para terminar os pongo esta toma que lo tengo guardado como zoom impresionante a ver a ver cómo es y y y y y